Chequensela ahora amigos, son las 3.30 de la madrugada, está haciendo mucho frío Esto es una mierda amigos, ¿por qué? Bueno amigos, quiero que revienten ese botón de likes con todos, si les gustan las pedaleadas nocturnas en MTB Bienvenidos amigos a un video más de Boom Riders El día de hoy, o la noche de hoy Pues nada, tenía un poco de insomnio, son como las 3 de la madrugada Y pues nada, vamos a salir a pedalear Por lo general, se tiene el estigma de que es peligroso salir hasta ahora De que hay como una especie de toque de queda Y bueno, a mí no me parece En esencia, obviamente sí es peligroso Pues cualquier punto de la ciudad, ¿no? A esta hora Pero Pues dentro de lo que cabe, el centro está iluminado Aquí está una nueva estación Vamos a hacer un pequeño drop aquí Así es amigos Pues nada, el día de hoy se ve muy iluminado Digo día porque es madrugada, no sé si decirle noche Día, noche, madrugada, etcétera Vamos a decirle lo que es, madrugada Está haciendo frío Estamos como a 8 grados Y yo sé que muchos viven en lugares más fríos justo ahora Y van a decir, 8 grados no es nada Pero Aquí en Guadalajara, 8 grados sí es mucho Porque por lo general es una ciudad muy cálida Guadalajara, siempre estamos Entre los 30, 34 grados Fiesta, fiesta No, sorry Querían un encendedor Pero Lo dejé en casa Así que Igual no es momento para socializar Es momento para pedalear A eso salimos Tenemos que pedalear amigos ¿Qué onda con el pinche frío, no? Pues así es amigos Yo sé que Gracias a mis videos Muchas personas De Guadalajara Que viven en otras partes de De México Pues Pueden conocer La ciudad O recordar la ciudad Cuando vivían aquí Y bueno amigos La parte interesante Es que Toda esta zona Hace unos días Estaba acordonada No se podía pasar por aquí Y pues bueno Hoy Dentro lo que cabe Pues ya Ya se puede otra vez Ya se puede amigos Volver Al centro A pedalear Y bueno Suele ser divertido Pedalar por esta zona Estuvo Estuvo raro eso Y bueno ¿Por qué escojo siempre Esta zona Cuando salgo en MTB? La razón principal Son las escaleras Amigos Toda esta zona Hay algunas escaleras Chidas Esta está muy vertical Por ejemplo Chequen esta escalera De aquí Esta Anteriormente En varios videos Ya la había hecho Pero Ahora que tengo Mi nueva suspensión No se si ya la habían visto En mi último video De enduro Salí a probar La suspensión Y está bastante chida Y está bastante chida Amigos Puedo bajar escaleras Bien chido No se siente Nada que ver Con la otra suspensión Donde si me costaba Muchísimo trabajo Y bueno Ya saben Como es esto Del MTB Amigos Una buena Suspensión Es costosa Pero Vale la pena Sobre todo Si te quieres Dedicar Al enduro Y quieres Hacer bajadas Más chidas Vale la pena Que inviertas En tu tijera Tijera O suspensión Y pues Nada como venir A las 3 de la mañana A bajar escaleras Yuhu Yuhu La verdad es que Esto es una mierda amigos Porque La verdad es que La verdad es que La verdad es que Bien amigos tuve un problema mecánico Que me robó Unos minutos Eso es muy peligroso amigos Porque Uno tiene que mantenerse en movimiento En esta zona Y definitivamente si me puse nervioso Que se te salga la cadena Y no puedas avanzar Es uno de mis terrores nocturnos Hola Y Si esta cabrón amigos Me puse nervioso Y pues porque Porque simplemente Hay varia banda Que nomas esta viendo que onda Y ahora si que Pelas Y ahora si que pelas Fueron los Tres minutos mas angustiantes De mi vida Porque pensé Que mi desviador trasero Estaba fallando Igual si fallo un poco Pero lo suficiente Como para repararlo Y seguir adelante Bueno amigos Así luce la ciudad De noche Muchas veces les ha tocado ver Estas escenas En mis videos Pero No tendría sentido Pedalear por la ciudad Y no pasar por aquí Por el underground Y no pasar por aquí 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 Si tienen ganas De una pedaleada extrema Este es el lugar Aquí al chile Si se siente La adrenalina Hay que estar muy atentos Me cansé Estuvo buena su subida Y bueno ¿Por qué me asusté Hace rato que se me Estamos a 7 grados La madrugada de hoy Así que Va a estar haciendo un poquito Así que va a estar haciendo un poquito de frío ¡Mamá! ¿Por qué? ¡Ya! No voy a estar haciendo un poquito de frío Tres ¡Mamá! Pues bueno amigos, así se vive la madrugada de sábado por la noche aquí en Guadalajara, un poco de ambiente clandestino. Pues bueno amigos, yo tenía dos opciones esta madrugada, tomarme una cerveza, irme de fiesta como todos, o hacer un poco de ejercicio, salir a pedalear, disfrutar de la ciudad y hacerles un video a ustedes al mismo tiempo. Entonces, creo que la mejor opción fue pedalear, porque realmente, realmente disfruto pedalear amigos. Bonnie Hop Challenge. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders, espero que les haya gustado mi pedaleada nocturna amigos. Suscríbanse y nos vemos pronto. Boom. 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 CC por Antarctica Films Argentina